Lo cantamos fuerte 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 Yo quiero ver a quien te va a salir de arriba y decir Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Yo quiero ver a quien te va a salir de arriba ¿Dónde está la familia de Jimmy? Ya llegó, ya llegó Los herederos de la casa, papá Con los palmas, arriba Y los brazos, arriba ¿Dónde está la familia de Jimmy? Díselo, Marquita Hoy ya no puedo respirar Al saber que tú te vas Porque no te voy a ver Yo no me enseñaré Yo quiero escuchar Si de ti no siento que moriré Si no dejo tu amor Moriré Si no dejo tu amor Que a donde vayas te prestaré Que mientras tenga vida No te olvides Que mientras tenga vida No te olvides Sabes que te esperaré Yo no te olvides Yo siento que moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¡Ey! Las manitas arriba ¡Ey! 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 Oye en libertad Brilla el sol ¡Díselo! Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¡Lo tratamos fuerte! ¡Ey! Como cada noche desperté Pensando en mí Llegué en mi reloj Todas las horas Mi pasar ¿Por qué te vas? ¡Lo tratamos fuerte! ¡Escucha! Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Juntamente siempre lloraré Igual que un niño ¡Díselo, bachín! ¿Por qué te vas? ¡Ah! ¿Por qué te vas? Para el tío, Marco ¿Por qué te vas? ¡Ey! 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Juntos a la estación me lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo quiero ver Y la palma es arriba, la palma es arriba Que soy de, que soy de, eso es el terte Vamos, cumbiero Ya llegó Cumbiero Y la palma es arriba, eso es el terte Y la palma es arriba, eso es el terte Yo quiero escuchar como lo canta, dice la palma es Tengo que empezar de vivir en la soledad Y esa pena de enamor, de que a veces te paga contraí Ahora sé lo que pasó con mi corazón Y me enamoré con él Pero chicas que realmente son inviertos Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Porque lo he hecho en casa Y se queda en casa Y ahora realmente son inviertos Y yo Hoy comento que el amor A veces te dolores a mi corazón Hablando de los que eres como ellas dos Y me pagas tomar Esta historia terminó Cuando pase marchando por siempre su amor Dejando de trozar a toda mi noción Que tritaré a gritar Que tritaré a gritar Porque lo he hecho en casa Se queda en casa Ya llegó Mexicana Tu vieron papá Y toda mi piensa con la palma hasta arriba Con los brazos hasta arriba Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Y yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que quiero por ti Díselo No me llegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Díselo, díselo No me voy a olvidarme de ti Díselo, 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 díselo Y los heredero Y los herederos Y la casa papá Y la palma hasta arriba Y los brazos hasta arriba Y los brazos hasta arriba Y la palma bien arriba Díselo, 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 díselo Yesus Y la iglesia De francisco Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor, perdóname Porque este corazón se enamoró de otro querer Soy honesto con ella y contigo, a ella yo la quiero y a ti te he olvidado La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita A ella yo la quiero y a las otras cinco ya las olvidé Ya te oí, chico, a tu lado Cantamos mis pies, ¿cómo es? Lo cantamos con la canción Soy honesto con ella y contigo, a ella yo la quiero y a ti te he olvidado Soy honesto con ella y contigo, a ella yo la quiero y a ti te he olvidado La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Sebas, queremos ver a todo el mundo zapateando, zapateando, dice ¡Sap, zap, zapateando, zap, zapateando, zap, zap, zapateando! ¡Sap, zap, zapateando! ¡Y esto está para ti! Y ahora sí, la pregunta se va para Jimmy Ah, perdón, Jimmy Jimmy, la pregunta se viene para ti Y lo va a corroborar Amy, ¿ok? ¡Jimmy! ¡Salto del tigre, ¿sabes? ¿Ustedes quieren verlos bailar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos digan! ¡Salto del tigre! ¿Qué? ¡Salto del tigre! ¡Más fuerte! ¿Qué es? Desde aquí hasta el piso ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Jimmy, esta es tu canción, hermano ¡Díselo! ¡Al estilo del cártel cumbiero! Y la pregunta para todos ustedes ¡Salto del tigre, ¿saben? ¡Ja, ja! ¡Ya llegó! ¡Ya! ¡El cártel cumbiero! ¡Y ese pasito, Cecil! ¡Y ese pasito! ¡Al capitán Vizver! ¡Muchísimas gracias, hermanos dos! ¡Para el tapetito! 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 ¡Mira cómo baila Sebastián! ¡Chini! ¡Esa es su canción! ¡Ja, ja, ja! ¡Por tus besos yo me muevo! ¡Ja, ja! ¡Y tu cuerpo en desespero! ¡Eres mi franveno cero! ¡Eres mi franveno cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero con invitación quiero! ¡Díselo! 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 ¡Yo soy tu marido! ¡Yo soy tu marido! ¡Yo una cosita te voy a poner! ¡Yo soy tu marido! ¡Yo una cosita te voy a poner! ¡Díselo! ¡Oye! ¡Ahora dentro de la gente! ¡ nenhum! ¡En la noche cero! ¡Ya y amor! ¡ visiting! ¡En la noche cero! ¡Ahora dentro de la noche cero! ¡boat! ¡Ver una pasada! ¡Van millones! ¡Van woman navel сделали títas! ¡Van woman! ¡Van verzados! Salto de ti en el amanecer 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 Salto del tino y vamos a ser Salto del tino y vamos a ser Y la palma está arriba, la palma está arriba Que son y todos estamos imponiendo talento y calidad Vamos a acercarte Llegaros Eso Para Nuri y familia Saludos en especial Yo quiero escuchar las palmas arriba que suena y dice Con las palmas arriba Los brazos arriba Yo quiero escuchar las palmas arriba Yo quiero escuchar las palmas arriba Con las palmas arriba Los brazos arriba En mi soledad Para vivir Si dentro de ti No pienso amor Dejate jamás Toma Toma Y no, no puedo ya Vivir sin ti Yo quiero ver Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita mamacita Esa vueltita Esa vueltita Derecha Esa vueltita Y escucha Y si es cumbia Me reteneo con mi destino Buscándote el que quede sin tú Hoy te encontré en mi camino No puedo ya vivir sin ti ¡Todo el mundo saltando, 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 saltando! ¡Querías cumbia! ¡Toma! ¡Chupa! ¡Caña! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Todo quieres que yo siga a vivir su viejo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Todo lo que pasó, olvídalo! ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡Amor! Dice... ¡Qué rico! Dice... 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Amores son tan fáciles Solo es cuestión de un beso No debe morir jamás Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba La palma hacia arriba, la palma hacia arriba ¡Oh, oh, oh! No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Sé que te amaré 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 Quiero hablar La palmas arriba La palmas arriba La palmas arriba Soy mucho triste Sin tu cariño Que va buscando el mito Por no llorar Sin tiempo de razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte para temas Lo que hablamos dice Si Mas soy lo que piensas Mucho más seguro Sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Sé que te amaré Sé lo que piensas Mucho más seguro Sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Eso Aló 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 La palmas arriba La palmas arriba Y los brazos arriba Salud 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 Mucho más mejor Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Y bien son producciones En la casa de tu papá Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Estamos escribiendo una nueva historia Eres tú, Chalos Se cansaron Díselo Perchitas Díselo Saca tu chela Prohibido llorar Y eres tú, Chalos Perchitas Hoy lo he jugado con mis sentidos Hoy lo he jugado con mis sentidos Hoy lo he jugado con mi corazón Yo no sé por qué siempre me dañó la fe Yo no sé por qué me dañó suerte a mi voz Ay, ¿por qué será? Que me voy a enamorarme siempre miedo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con más Ay, ¿por qué será? Que me voy a enamorarme siempre miedo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Y las palmas arriba y los brazos Para tu apetito y perchitas Ay, ¿por qué será? Que me voy a enamorarme siempre miedo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Ay, no puedo más Mis ojos llorar cuando vete a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Para ti, perchitas Sin pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Ganar, amor Pero siempre ¡Ahhh! Júgase tú con mi sincero amor Y yo pensé en tomar toda mentira Que nos pasó mi corazón Y ha llegado y llegamos los herederos de la casa papá Y las palmas arriba, eso, brazos arriba, eso, la palma arriba Pero siempre, siempre me engañaste con ese punto mi sincero amor Pero siempre pensé que tomé un reventido y que destruyó mi corazón ¡Eso! ¡Eborracho por tu amor! Porque tú no supiste valorar a este pechito de oro ¡Yo quiero ver a todo el mundo! Y ese pasito sexy Y ese pasito sexy Y ese pasito sexy ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Ay, amor mío! Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma Por eso yo, por eso me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo, por eso yo, por eso yo Por eso yo, me emborracho por tu amor Por eso yo, me emborracho por tu amor Por eso yo, me emborracho por tu amor Me borracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida Me borracho, por favor, me borracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Cada vaso que tomo se acaba mi vida Cada vaso que tomo Para ti, por favor Se acaba mi vida ¡Oh! ¡Ey! Y la palma es arriba, la palma es arriba ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ese heredero es la casa, papá! Y la palma es arriba, el sol Y la palma es arriba, el sol Y esa vueltita, y esa vueltita, esa vueltita mamacita Dale Pechita, y esa vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Lo cantamos dice, te amo demasiado Yo nací para adorarte Te amo demasiado Yo nací para adorarte Si yo vivo mil años, mil años por llamarte Si yo vivo mil años, mil años por llamarte Te tengo en mis brazos, tú vivirás por siempre Te tengo en mis brazos Tú vivirás por siempre Si yo vivo mil años, mil años por llamarte Si yo vivo mil años, mil años por llamarte Ya llegó Ay, penar, 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 penar Díselo por ... Ay, penar, 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 penar Ay, me da sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se acadecieron No te vas, te vas Yo me quedo aquí De manera de asombrir Piensa bien en lo que estás haciendo Porque te puedes equivocar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se acadecieron Ya estamos aquí, Londres En tu corazón Hombre sin mujeres con la palma más arriba 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 Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Y ese pasito es chévere, chévere Y ese pasito es chévere, chévere Y ese pasito es chévere, chévere Completamente en vivo Esto es el cárter Chévere, 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 chévere Correo al gym Todo el mundo Saltando 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 Ya llegó, y llegó Los herederos Estaban En la casa En la casa En la plaza En la mesa De una belleza En la noche En la casa Y no lo ves, nunca estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor ¡Aló, aló! ¡Aló, acá! ¡Ey! ¡Con el caje! ¡Quiero! Y las palmas arriba, y los brazos arriba, y la manita arriba Y ese pasillo es así, no es el pasillo sin sol, no es el pasillo es así La vueltina, 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 la vueltina ¡Díselo! Ahora me sentí la infancia Pensé que iba a chocar, menos por un amor, menos por tu amor ¡Díselo! Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Con las palmas arriba, y lo besas tú Y lo besas tú, y lo besas tú Y lo besas tú bien arriba, y lo besas A lo que quiera, que tú vayas y llorarás A lo que te juro, que mi cariño extrañarás A lo que te guste, tú me dejas de ver a lo nuevo De poco a poco, de tu cariño me olvide Cantamos, mi gajas de amor me diste tan solo Mi cariño, y lo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro, tras de tus pasos Tuve que conformar con un poco de ti Y una mi gajas de amor Solo me tuve que conformar Con una pequeña mi gaja de amor Mi gajas de amor me diste tan solo Mi gajas, y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro, tras de tus pasos Que tuve que conformar con un poco de ti Y una mi gajas de amor Y yo como un triste perro, tras de tus pasos En la palma, en la palma, en la palma Oh, en la palma, en la palmaano Arriba, en los brazos Arriba, brá Díselo Dios mío, ¿cómo puedo olvidar A este amor que me hizo tanto mal Y aún no entiendo mi querer Quisiera arrancar de mi ser Y aquella huella que dejó de mí Y aún no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y me esperas ahogar No, yo no quiero compasión Y el recuerdo es un traición Yo la quiero como ayer ¡Muchas gracias! ¡Ricosín, Sánchezín! ¡Eres tú! ¡Chaló! No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis venas ahogar No, yo no quiero compasión Recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Y mi familia Y mi familia Y mi familia ¡Eh! Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si me quieres, si me quieres, sí me quieres, mírlo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si no te gustó, dímelo, si te aborrezco, dímelo Si no te gustó, dímelo, si te aborrezco, dímelo Muchas gracias En el hechizos Nuestro sonidista Y este Este fue el show del cártel ¡Cumbiero!